Ty West, ese es como el nuevo nombre del terror en Hollywood y él se dedicó en los últimos años a hacer una trilogía de películas de terror que giran en torno al cine de explotación y a homenajear y a referenciar la industria del cine. Yo creo que mucho de su éxito viene por ahí porque a la industria le encanta que la homenajeen y que la referencien, la industria le encanta eso. Y para hacer películas de terror y de explotación, cine clase B, tú tienes que hacer algo para llamar la atención porque es difícil colarse con ese tipo de cine. Y un género manido de los clichés. Eso es lo más que tiene eso. Sí, sí. Él hizo una trilogía de terror y esa trilogía no tiene ningún nombre, sino son tres películas. Una se llama X, otra se llama Pearl y la más reciente, que está ahora mismo en salas de cine, se llama Maxine. Cada una de esas películas está protagonizada por Mia Goth, que es una muchacha que a través de estas películas ella se ha vuelto una celebridad. Sí, sí, ella es pegadísima de esa muchacha. Exclusivamente en películas así como de terror y grotescas y cosas. O sea, ella está en una película del hijo de Cronenberg, que es muy difícil que yo recuerde el nombre ahora mismo. Crimes of the Future. No, yo no me voy a recordar el nombre ahora mismo. No estamos en recuerdo, ¿no? El caso es que estas películas, en esta Maxine, Mia Goth hace el papel de una actriz porno que está buscando como dar un paso a la industria del cine estándar, ¿verdad? Al cine prolijo. Entonces, de repente ella se ve rodeada de una serie de muertes de personas allegadas o conocidos. Y ahí arranca la historia como esa es la muerte, la investigación, qué es lo que está pasando. Todo en torno al cine clase B, cine de explotación. Él utiliza... Hay un tema con Ty West, porque yo no es que lo disfruto del todo su cine. Y creo, lo sentí con Maxine. Él hace cine clase B. Y lo que nosotros disfrutamos es cuando tú coges el cine clase B, el cine de explotación, y lo transformas en algo tuyo. Pero él no está haciendo eso. Él está haciendo cine clase B. Tal cual. Hoy día. Entonces, ahí ya tú le pierdes como el entusiasmo. Tú dices, ok, es una película clase B. Pero Ty West, ¿dónde está Ty West en esa película? ¿Pero a qué tú te refieres con una película clase B? Es un cine con una ambientación ochentera, más que todo setentera, ochentera, como anda por esa, como en la transición de las décadas. Es un cine donde las cosas son muy exageradas. Se habla mucho... El cine es muy referenciado en ese cine clase B también. Y se trata como de exagerar muchos elementos, que es lo que pasa aquí. Y hay tramas así como medio eróticas. Se trata mucho del erotismo, la violencia, el gore. Siempre tienen esos puntos ahí de... Para construir la película. Las carencias presupuestuales. Exacto, se ven baratosas. Pero que él está haciendo eso, tal cual. Nosotros, todo el que ve cine, por ejemplo, admira muchísimo a Quentin Tarantino, a Nicholas Binding Refn. Porque son tipos que beben de ese cine. Ellos toman de ese cine. Pero ellos lo mastican, lo digieren y evacúan otra cosa. Ah, José, pero... Qué buena reflexión. Excelente. Bien clase B. Sí, bien clase B. Super clase B. Explotation. Sale algo nuevo de ahí. Estos tipos te construyen hasta un nuevo género a partir de ahí. Pero ya cuando tú me presentas el género tal cual, yo digo, pero ¿y tú dónde estás? ¿Dónde está el aporte del director? O si estuviéramos en los años 70, ok, eso es lo que se está haciendo. Pero bueno, ahí es que entra mi conflicto con Ty West. Sin embargo, de esta trilogía, la que tiene quizás un poco más del director es la segunda, que se llama Pearl. Pearl es muy buena. Es la que más me ha gustado de la trilogía. Comparación con las otras dos, sí, es muy superior. Porque no es tanto eso. Tiene la clase B, tiene la explotación, tiene el terror, pero tiene algo del director. Tú sientes que hay cosas que son de él. Mientras en Maxine es puro explotación, puro clase B. Y en X es lo mismo también. Es unas personas que están filmando una película porno en una granja y comienzan a pasar cosas terroríficas. Algo que yo le reclamo a Ty West es que si tú me vas a hacer una película de terror, ponmele terror. ¿Dónde está el terror en Maxine? Bueno, José, es que tú no eres parámetro tampoco. Yo me quedé esperando por lo menos cinco explosiones testiculares más de las que había. Oh, wow, sí, eso fue mucho. Sí. La verdad es que wow. Sí. Wow. Decir que también está protagonizada por Elizabeth de Vicky, la flaca alta esa que trabaja en... Coño, ya uno no debe referirse así a la gente. No, José. Sí, hay que buscar... Por lo menos le dijiste flaca alta. Hay que buscar otra forma de definir a la gente. Por lo menos le dijiste flaca alta. Para que no nos cancelen. Pero eso es lo que a mí me pasa con Ty West en general. Que él no le está aportando cosas de él. Ahora, un fenómeno. El amigo Ty haciendo películas de un millón de dólares. Eso sí, él trabaja con poco presupuesto. O sea, que como quiera, como lo que sea que haga esa película en el fin de semana ya está. Es ganancia. Yo creo que no se pudo haber hecho aquí esa película, seguro. Pero un millón de dólares cuesta el trailer aquí. Aquí. Oh, pero claro. El ahí, ¿ve? Aquí cuesta un millón de dólares. Claro, no. No, no entra en los parámetros de presupuestos. Si no, Ty West se decula que él no puede hacer señal. No puede. Se ve imposibilitado de cumplir ese sueño de hacer esa película de terror. Ni siquiera asalto en progreso. Le sale ahí la... Es Macara. Es una película ambientada. Sí. Es una película ambientada. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Tú sabes que eso es más costoso. Es decir que... Una película ambientada. Bueno, sí. Yo tengo ese tema y no sé si pasa eso en general porque él está siendo muy aplaudido en estos días, Ty West. Quizás sea por eso, por la nostalgia, porque él trae mucha nostalgia con esas películas de ese cine que ya no se hace. Pero yo la vi, esa película me pareció como que tú sabes, como los chistes, tú sabes. Yo dije, guau, pero estoy muerta porque no me da ni nada, 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 salvo el asunto ese de la patada testicular. Y yo dije, ay, guau, qué exagerado. ¿Cuál era la necesidad? Como que me dio como... ¿Verdad? Un poco de... Como que... Te he hecho allí. Ay, como que guácala. Sí. Pero no, uno como que no empatiza con ella. Y la solución de la historia me parece muy ingenua, por no decir una estupidez. Como que es como todo muy burdo. Pero no es burdo ni funny, ni da miedo, ni trata de ser burdo porque pretende ser como serio. Sí, sí, eso lo toma muy en serio. Y es como una autoreferencia cinéfila, como que constantemente, y es como que no hay descanso. Exacto. No, como que no hay descanso. Y tú dices, guau, pero al final, al cabo, la película es solo de eso. Sí, sí, es pura referencia. Es como regodearse en el cine. Y después, tú sabes, terminar en lo clásico, el diablo, ¿no? Sí. Deben de buscar como otra forma de... El diablo. No, pero terminan, todas terminan en lo del diablo. Pero es como que ya un asunto hasta demandable porque... Muchas cosas que debe de haber otro malo. No todo tiene que ser el diablo. Quizás, quizás lo único que yo le encontraría a la película es la relación de Maxine con ese personaje oscuro, que era como, era poco predecible. Yo no la, no la preví, esa relación. Como quién podía ser esa mano degolladora. Aunque al principio, tú sabes que ella cantando, cuando ella sale, me dio como un recuerdito a Whatever Happened to Baby Jane. Ah, sí. Que sale como una niña y que tú sabes que ella era una estrella infantil y esa. Una estrellita, sí. Pero, no sé, como que uno, como que ya uno ha perdido el toque de... Ya no solamente no nos reímos, sino tampoco no nos asustamos. Sí. Yo no sé a dónde vamos a llegar a parar. El tema es ese, que ya lo vimos, ya eso lo vimos. Tai West, ya vimos Black Explotation, ya vimos Cine Clase B. Entonces... ¿Tú sabes cuál me gusta? El Nonxploitation. Me gustan las monjas asesinas. Ah, sí. Me da como... Sí, estoy en ese género ahora. En ese mood. Inmaculate, ¿tú la viste esa? Sí. Me gustan las monjas asesinas. Estoy en eso. Inmaculate es una película extraña. Ah, bueno, está también el último... El último... No, no. La primera profecía. Ajá, de Omen. Es así también. Es de monjas. Sí, es de monjas, pero a mí los partos satánicos no me gustan. Y mira que el final de Inmaculate. A mí me gustó mucho. Sí. Pero yo creo que con La Monja le ponen un poquito más de esfuerzo a la trama. Porque es un final como extraño y como inesperado y como atípico. Iba a ver a Abigail, pero ganó La Monja porque... A Abigail a mí me gustó. ¿A ti te gustó Abigail? Pero de todo ese... Ojo, es malísima, pero me gustó. Sí, pero en este recap del año de terror, ¿verdad? Como que uno no ha visto una que... Como por ejemplo cuando salió Black Phone. Black Phone, hace dos años fue que salió Black Phone, o el año pasado. Ni me acuerdo. Uno dijo, ay, pero mira, esa película fue buena. Esa película uno... Y Barbarian también. Y Barbarian también fue muy buena. Pero el terror está teniendo como un respiro. ¿Has visto una Argentina? ¿Cómo que se llama la Argentina? ¿La Argentina es? Cuando la maldad acecha. Cuando la maldad acecha, muy buena. Esa es muy buena, cuando la maldad acecha. Yo iba a decir, el terror está teniendo como un pequeño respiro últimamente. Y están saliendo varias películas. Bueno, hablábamos de Talk to Me antes de empezar a acabar. Es decir, que están saliendo como unas cuantas películas, como que de alguna forma reivindican el género. Ahora se esperan unas cuantas. Por ahí viene Long Legs, que se supone que nos va a reivindicar. Sí, esa vez es un libro, viene de una adaptación. Acabamos de ver, en A Violent Nature, yo la vi en estos días, que es una película, yo decía que es como si Belatar hiciera una película de terror. Que son escenas inmensamente largas. Y de momento agarran a una gente y le arrancan la cabeza y se la entran por el estómago y se la sacan por atrás. Gracias. Tiene su gracia, la película tiene su gracia por eso, porque parece como un ensamblaje. Es como un cine de autor, pero tiene un par de momentos de puro desmembramiento humano. Yo la disfruté y no la disfruté, porque por momentos se me alarga así. Pero Maxine, yo lo que le diría a nuestro amigo, hermano Ty West, es que le ponga cosas de él a la película. Que use el exploitation, el cine B, pero que le meta cosas de él, de su vida. Puede gastar otro millón, puede gastar otro millón. Y que sepa que aquí él no puede hacer una película con ese dinero, que se sienta orgulloso. Claro que sí. Sí, sí. 41m Sí, sí. Sí, sí.